Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras, hepatólogo y gastroenterólogo investigador de aquí de México. Y en esta ocasión solamente grabo este breve video con el fin de invitarlos a colaborar con nosotros con una breve encuesta. Es algo bien importante porque pueden, con sus respuestas, ayudar a resolver las dudas de muchos otros pacientes con enfermedades del hígado. Si ustedes padecen alguna enfermedad del hígado, llámese hígado graso, llámese cirrosis, alguna enfermedad autoinmune, cualquiera de esas enfermedades, y ya fue vacunado contra COVID-19, me gustaría mucho que pudieran responder nuestra encuesta. La encuesta se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que por favor ingresen a ella y nos ayuden a contestarla. Nos interesa mucho saber qué tan bien están tolerando los pacientes con enfermedades del hígado, la vacuna contra COVID-19, qué efectos adversos están presentando y si es segura para ellos o no, con el fin de poderle dar esa información a otros pacientes más. Entonces, si ustedes padecen alguna enfermedad del hígado y ya fueron vacunados contra COVID-19, de todo corazón les pido que nos ayuden a responder nuestra encuesta que les dejo aquí abajo, en la descripción del video, para que podamos ayudar a otros pacientes a resolver sus dudas y a que sepan qué tan segura es la vacuna y que puedan ellos acudir a vacunarse. Muy pronto les subiremos otro video con un nuevo tema en cuanto a enfermedades del hígado, pero el día de hoy es más bien pedirles su ayuda con el fin de resolver las dudas de nuestros pacientes con problemas del hígado que aún no se han vacunado. Por el día de hoy es todo, soy el doctor Raúl Contreras de aquí de México, soy hepatólogo, los invito a seguirnos aquí en nuestro canal y en un par de días estaremos con ustedes con un nuevo video para que hablemos del cambio del nombre del hígado graso no alcohólico a lo que ahora es el hígado graso asociado a disfunción metabólica, pero eso será en un par de días. Muy buenas noches.